hola amigos cómo están el día de hoy hoy andamos acá acá en este donde se llama aquí acá por la sepulver de la sunset que andamos haciendo un trabajito andamos aquí en el en el gary center miren amigos chulada vamos a pintar todo este parqueaderito allá andan los chamacones hablan en putiza allá nomás que hay muchas líneas de esas amarillas y tenemos que darles con mucho cuidado por eso estamos llevando una chinga pero ahí la llevamos ya amigos ahorita van a ver ahí nomás ahí andan hecho ya haciendo las líneas del medio miren con mucho cuidado se andaba pintando aquí ahí vamos ya irian amigos ahí va el caminito toda madre ahí va no falta ese otro lado y luego todo esto está ya más para la vuelta ahorita van a ver y nomás amigos que chulada andamos acá casi casi en la calle de la sepulvera miren eh ven chinga barriendo acá anda Sinaloa con su musicota perrona eh nomás que chulada ahí va ahorita nos van a chingar esto nomás que estas líneas cabronas tenemos que cuidarlas porque no quieren que las pintemos de negro y por eso está más detalloso el jale pero ahí la llevamos ahorita van a ver qué tal tan que son amigos miren qué chulada y Sinaloa miren nomás nomás que ya toma jajaja 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 pura agua ahora jajaja a ver si no me lo pega jajaja 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 le va a pitar pítale padrote jajaja ¿Va a pitar o no? no sé ¿Qué es carro es ese? Ferrari oh Ferrari ¿Qué sale? Ferrari Ferrari pero yo morrío Jaja que la chica ah jaja 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 perdón que la chica ¡Muevele, muevele, muevele! ¡Ay, cabrón! Ahora llevamos, amigos, miren. Ya llevamos la mitad del jale. Más falta este otro pedacillo para allá. ¡Qué chulada! A ver, cabrón, amigos, miren. Ya casi llegamos hasta allá. Un poquito más de la mitad. Más falta este pedacito, miren. Ahí está el tanquezón perrón. Me están poniendo un poquito de agua. Porque está muy espesa la pintura. Y como ya está haciendo un calornazo acá, amigos, en Los Ángeles. Se seca bien rápido. Pero miren. Ahí va el jale, bien perrón. Ahí nomás, qué chulada. Miren, ya todo lo que llevamos. Ahí va el jalezón ya. Ahí va el jalezón ya. ¡Qué chulada, amigos! Dejale. Ya está secando para allá, miren. Ya se mira bien a toda madre. Ahí va el jale. Perrón. Y ahorita otro tanquecito más. Y vamos a cavar. Ahorita van a ver. ¡Van a la Copa Sinaloa! ¿Qué puede? ¿Qué puede? Nomás que ya no toma. Con la novedad de que ya... Allá la esposa le puso una chinga. Le tumbó una muela, cabrón, un putazo y... ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya... Ya no... Ya no puede tomar. Están tomando medicina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! Bueno. Ahorita van a ver cómo le vamos a dar aquí, amigos. Ahorita nos vemos. Miren, amigos. Ahí va agarrando ya el color de la pintura, amigos. Miren, ya va secando. Miren, qué chulada. Y este... Lo acabamos de poner ahorita. Nomás que está haciendo un caloronazo y ya se secó, miren. Qué chulada se mira. Ahí va, miren. Y aquí ya está seco. Aquí ya se puede caminar. Miren. Toda madre. No va quedando jale. Nomás que acá es donde... Tuvimos un detallito ahí con las líneas. Que no querían que las pintáramos. Ahí andábamos este con... Con mucho cuidado, pero... Ahí quedó ya el jalecito. Miren. Ahí se mira bien, chico. Miren. Miren. Qué chulada, amigos. Ahí está ya. Ahí está ya. Se secó todo. Además ahí porque le pega la sombra. Está todavía húmedo. Aquí está fresco. Pero allá donde pega el sol, amigos. Ya está bien seco. Allá podemos caminar. No es que aquí... Estamos abajo de aquí como de... De un puente. Y aquí toda la pintura está bien fresca. Está bien fresca. Esto se va a secar hasta mañana, yo creo. Miren más. Miren más. Qué chulada, amigos. Miren. Aquí ya está la... La calle de la Sepúlveda. Aquí ya está. Aquí ya está. Qué bonitos paisajes. Tenemos acá en California, amigos. Miren. Chulada. Chulada de calle. Miren. Está la carreterota para allá. Allá va la Sunset. La Sunset. A ver parece que hay un incendio, amigos. Van a sopleteando. Una de dos. Aquí ya está. Qué chulada de calles. Aquí es donde vamos trabajando ahora. Bueno. Ahorita le vamos a dar el otro pedacito. A ver cómo nos queda. Miren nomás qué chulada. Se mira acá de frente. Va quedando bien chingón aquí. Miren nomás. Qué chulada. Ahí está. Bueno. Ahorita nos vemos, amigos. Bien, amigos. Ya tenemos aquí lonchecito. Bien perrón. Cevichazo. Bien a toda madre. Ahí está. Ahí tenemos la salsita. La callita. De mi compa Marisquero. Bien perrón. ¿Verdad Sinaloa? Mándale, pues, un saludito. ¿Eh? Un saludo. Un saludo, hermano. ¿Y tú qué? Un saludo, hermano. Mando un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Yo voy a mandar tres, tres saludos para todos. Eso es todo. ¿Y tú cuántos? Manda un saludo. ¿Cuatro? Un saludo para la raza que trabaja en la construcción. Eso es todo. ¿Verdad? Bueno, vamos a entonces una torcedita, amigos. Ahorita nos vemos. Ahí quedó el caldecito, amigos, miren. Ahí quedó bien pintadito, bien parrón. Miren, más que chulada. Miren, que está haciendo calor. Miren, ya está secando, miren. Acabamos de poner ahorita la pintura. Ya para allá está todo seco. Miren, miren, qué chulada, amigos. Ahí quedó el caldecito de hora. Miren. Ya no me falta otro pedacito. Y ya está. Aquí ya estuvo. Bueno, ahorita van a ver. Ok, vamos subiendo para el otro pedacito que nos hace falta, amigos. Miren, no más. Toda esta carreterita se pintó también, miren. Pero otro día no, ¿verdad? Mira qué chulada. Ahí estábamos a otro pedacito que hace falta. Ahí estábamos a ver. ¿Está así de reversa? ¿Ves para allá? Ahí estábamos a ver. Ahí estábamos a ver. Ahí estábamos a ver. Música Bueno vamos a darle el último tirón amigos Bueno amigos ya Ya terminamos el jalecito del día de hoy Ahorita ya vamos a ir por este caminito Vean nomás que chulada Que chulada de paisaje amigos Música 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 Ahí vamos a agarrar el frío Amigos Vamos a ver que vamos por la calle Para que conozcan amigos Para que conozcan por acá Por la calle Aquí vamos por la calle Sepúlveda amigos Miren Acá no a ver que chulada Acá adelante Donde estaba el trabajo Que estábamos haciendo Los que tuvimos que ir hasta el cerco Para bajarle Esta grande Esa propiedad Vamos a ver que vamos a ver Aquí es donde estamos trabajando Miren amigos, donde están los conos a la izquierda Ahí para aquel lado Ahí para adentro Ahí quedó una chulada escala Aquí andamos amigos por la calle Zaprueda Venimos desde allá, desde la Sunset Y por aquí voy a ir para que conozcan Hasta allá está Hasta la casita Ahí nos va a ir de San Antonio Este es el Freeway, mano derecha Y esta es la calle Zaprueda Aquel que se mira allá en todos los cargos Es el 405 Por allá no podía ir Pero me vine para acá para que miren aquí Como está esta calle bien perrona Aquí se mira más bien ataban los paisajes Miren, qué chulada Miren 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 Música Bueno amigos, vamos a entrar aquí en este túnel, más que chulada Más que esta troca no pintaba, amigos, no pintaba Ahí vamos que pase con otra persona Música Ahora sí amigos, ya vamos entrando aquí a la Valle de San Fernando Ya vamos entrando aquí a la ciudad amigos Miren que chulada Música 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 Música